Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano e independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender porque durante particularmente el periodo de Calderón hubo mucha subordinación y nosotros no, vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que hoy, que el día de ayer nombró el presidente Trump o las acciones que se han realizado no sólo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de tres mil kilómetros. La entrada de Fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario. Pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México.